El primer debate de autocuidado 2017, organizado por Fundamed y FunSalud, se metió de lleno en el campo de la homeopatía y abordó la situación actual de los medicamentos homeopáticos, que en los últimos tiempos no han estado exentos de críticas y han sido foco de agresivas campañas en su contra. Apoyándose en que la homeopatía está perfectamente regulada, el vicepresidente de Fundamed, Santiago de Quiroga, señalaba que este asunto abría el ciclo de debates porque es un tema que está de espaldas a la normativa. Desde FunSalud, su presidente, Rafael García Gutiérrez, destacaba que cuando un producto no muestra eficacia, desaparece del mercado y la homeopatía lleva cientos de años presente, por lo que es la prueba de su eficacia, insistía. Para arrojar luz sobre la homeopatía, desde el despacho de abogados Sánchez de León, presentaron el marco legal de referencia de los medicamentos homeopáticos desde una doble perspectiva, tanto nacional como comunitaria. Porque precisamente lo que vengo a preconizar es un desarrollo normativo de la materia en España, puesto que aquí es insuficiente, de manera que nos equiparemos con las referencias que sí que están ya en vigor en el resto del espacio económico europeo, que es un espacio sin fronteras en el cual en teoría nos movemos. Desde el mostrador de la farmacia, una lanza a favor. ¿Qué son medicamentos homeopáticos? Pues la misma palabra lo dice, medicamento tiene que estar dispensado o se tiene que estar dispensado en los establecimientos legalmente autorizados. ¿Esos establecimientos quiénes son? Las oficinas de farmacia. Por lo tanto, mientras que no haya una orden de la agencia, del ministerio, diciendo que esos medicamentos no se pueden dispensar en la oficina de farmacia, el farmacéutico tiene la obligación de dispensar esos medicamentos. Yo creo que se debería integrar a los medicamentos homeopáticos con todo el resto de medicamentos convencionales que tenemos en la farmacia. Al final es una terapéutica que se suma a las demás y que lo que va a hacer es mejorar la calidad de vida y la salud del paciente, que creo que es el claro objetivo de todos los profesionales sanitarios. La homeopatía ha permitido enriquecer la consulta de atención primaria de médicos como Camino Díaz. Una experiencia muy positiva en cuanto a ver resultados que no obtenía con mi práctica previa y en pacientes, por ejemplo, con patologías que se cronificaban o patologías recidivantes, como por ejemplo esos niños con bronquiolitis, con otitis de repetición o esos pacientes asmáticos que a pesar de tratamientos intensivos, dosis máximas de broncohidratadores, pues no terminaban de controlar sus episodios de bronquitis, de asma y con la homeopatía pues se ha podido controlar cosas que previamente no podía controlar. Y los pacientes apuestan por no poner cortapisas y favorecer la libertad para escoger la terapia más adecuada. Nosotros como asociación lo que pedimos es que primero se dé la información a los especialistas, a los médicos, a los farmacéuticos para que conozcan realmente de qué estamos hablando y que también se traslade a los pacientes y que esos pacientes tengan la posibilidad de poder solicitar dentro de la cartera de medicamentos que hay ese medicamento porque en algunos casos resulta perfectamente válido cuando en determinadas patologías no existe un medicamento estandarizado que pueda funcionar bien, la homeopatía sí está funcionando. Finalmente desde los laboratorios Boiron apuntaban que en países como Francia la realidad es que estos medicamentos están financiados por la seguridad social e hicieron hincapié en unos estudios observacionales en este país. Entonces se han hecho unos estudios que afectan a casi 9.000 pacientes con más de 800 médicos y en los que se estudia qué es lo que ocurre cuando se integran estos medicamentos en las patologías comunes y los resultados la verdad que son francamente muy positivos en el sentido de que se ve que cuando esto se hace no hay pérdida de oportunidades, se obtienen los mismos resultados terapéuticos, no hay efectos indeseables y además se logra disminuir el consumo de otros medicamentos como los antibióticos o los ansiolíticos o los antiinflamatorios. Unas disminuciones realmente muy grandes, del estilo del 70% menos de ansiolíticos, etc. El debate concluyó con la idea de que la homeopatía suma y puede ser una herramienta compatible con otros tratamientos con medicamentos estandarizados como ya se hace en países de nuestro entorno como son Francia, Inglaterra o Suiza.